Y bueno, fíjese que Marta y Antonio, padres de Jesús Antonio, niño fallecido en el incendio de la guardería ABC, ellos decidieron trasladar los restos de su hijo del mausoleo del Panteón Zaguaro a una iglesia. Esto por la inseguridad que se registra en este campo santo. Gracias. Por la inseguridad que estamos viviendo aquí en el Panteón y sobre todo en el mausoleo, han estado metiéndose muy seguido. Te digo que después de que se llevaron todas sus cosas, le volvimos a poner lo que a él le gustaba. Y ahorita que venimos, pues ya no hay nada, ¿no? Y el miedo que nos da es que intenten hacerle algo. Que quieran, no sé, por maldad o por llevarse esto, que le vayan a hacer daño. Y no estamos tranquilos. No lo pude cuidar en vida. No pude tenerlo seguro. Y pues necesito hacerlo posible por lo que me queda de él, estoy seguro. Y lo llevamos de regreso a la iglesia. Pues ya últimamente lo sentimos nosotros como riesgo. Ya no sentíamos que pudiera estar seguro nuestro hijo. Lo comenté a Marta. Tengo miedo de que le puedan hacer algo, que puedan llegar simplemente por causar daño, por jugar. Llegar a vandalizar aquí y hacerle cosas a las cenizas del niño. Es polvo, son cenizas, pero al final de cuentas es nuestro hijo. Desde abril de 2013, las cenizas del pequeño Jesús Antonio Chámberg López permanecían en el mausoleo ABC, ubicado en el Panteón Municipal Zaguaro de Hermosillo. Ahí yacen también los restos de 18 niñas y niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC. Jesús Antonio falleció cuando tenía dos años, diez meses de edad. Era hijo único y perdió la vida dos días después del trágico incendio. Sus cenizas eran las únicas que permanecían en uno de los nichos de la capilla del mausoleo. Luego de ser trasladadas de una iglesia, para estar así, con el resto de sus compañeros, relataron sus papás Antonio Chámberg y Marta y Adira López. Para que estuviera con sus amigos, para poder ponerle todo lo que le gustaba, porque en la iglesia no te lo permiten, para poder venir cuando nosotros quisiéramos, irnos cuando nosotros quisiéramos. Pero pues no se pudo. La inseguridad en el Panteón, los constantes robos y el vandalismo al lugar orillaron a esta familia a retirar las cenizas de su hijo, pues los ladrones no han respetado ni las tumbas de los menores al llevarse todo tipo de ofrendas. Actualmente, este lugar se encuentra sin luz y con diversos daños, mismos que llegaron ya hasta la capilla, en donde estaban las cenizas del pequeño Jesús Antonio. Más que nada se le solicitaba seguridad, pero estamos viendo que cada vez estamos peor. Y ahorita prácticamente ninguna tumba está segura. Estamos viendo que no respetan absolutamente nada. El ayuntamiento se supone que nos iba a apoyar con material para poder volver a instalar todo, el cableado, luces y todo esto. Hoy las cenizas de Jesús Antonio ya reposan en una nueva morada, ubicada en la iglesia San Peregrino, en donde se ofreció una misa por parte del arzobispo de Hermosillo. Llenos de vigor y de gloria en el último día y que acoja con amor su alma. Ante la inseguridad que prevalece en el Panteón Municipal Zaguaro y el deterioro del mausoleo ABC, una vez más padres de familia exhortan a las autoridades al resguardo de este lugar y de los restos de los pequeños víctimas del incendio. Y yo quisiera pedir a las autoridades que hagan lo posible por tener este lugar seguro, que nosotros como padres no hemos descansado desde ese 5 de junio del 2009. No hemos estado tranquilos, no hemos vivido el duelo y a estas alturas seguir intranquilos para proteger lo que nos queda de él es mucho, es demasiado ya es y que nos ayuden a nosotros a ver que por lo menos aquí están seguros. Con imágenes de Alejandro Vázquez, Karina Barraza Noticieros, Televisa Sonora. Aquí está esta historia, lo hemos seguido desde el incendio de la guardería ABC a la familia Chambert y todo lo que ha pasado, eso me venía y muchísimas más, pero la verdad en constantes ocasiones tu servidora acudió al mausoleo porque había reportes de robos, porque no solamente en el mausoleo eran diferentes tumbas, ayer les presentamos un trabajo también sobre un recorrido que hicimos en el panteón. De verdad la situación en esta última morada es crítica, ya lo decían los propios usuarios o los visitantes al lugar y al grado de tener que sacar las cenizas. Gracias. Gracias.